¿Qué es lo bueno de hacer tesis? Que no es que tú vas a buscar y tú haces tesis, sino que hay una persona que ya le ha dedicado toda su vida a hacer planteamientos de tesis, que es un profesor. Los profesores que están, los docentes que están enfocados en tesis. Y sobre todo un docente que trabaje todavía en tesis. Nuestra docente es la profesora Antonita Saldegui. Ella actualmente, no solamente asesora en tesis, sino que ella misma hace tesis para ella misma. Para si sacamos su maestría, doctorado. Y trabaja todavía en ritmo de tesis. Entonces, siempre es bueno tener un docente que no solamente te enseñe, sino que también te trabaje en eso. Porque tú puedes enseñar lo mismo todos los años. Pero si también te trabajas en eso, tienes el know-how. Entonces, este docente que ya le dedicó toda su vida a armar trabajos e investigación, te va a dar nudo, te va a revolcar. No importa que tan bueno seas tú, te van a recubricar porque te va a hacer destruir tu trabajo y volverlo a hacer. Esa tesis que hemos hecho ha sido destruida 20 veces y ha sido vuelta a armar. ¿Por qué? Porque el docente dijo, está mal. Tienes que hacerlo así, así, así. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Les hago ahí una pregunta ahora. Entre una investigación y una recopilación de información. La recopilación es algo propio todavía, ¿no? ¿Ago propio? ¿Qué más? La recopilación ya es investigación que otros han hecho, ya hay cuentas. En el caso de la recopilación, o sea, no creo que no te asegura absolutamente nada. Es una persona que está hablando según sus conocimientos, pero nada te da la certeza de que sea cierto. En cambio, la investigación es algo que lo realizas por tu propio medio, ya confirmando algo. ¿Estás en el camino? ¿Qué más? La recopilación es solamente tener información, no saber si es verdad o no. Entonces, recopilar, pero investigar, creo que... Siempre me hago miedo con chicharjones. No pasa nada, no pasa nada. Perfecto. ¿Y qué es investigación, entonces? Si recopilación es esto, ¿qué es investigación? ¿Qué es lo que hace que tu trabajo de verdad merezca la pena llamarse investigación? En el curso sobre tesis, investigación son los más odiados de los estudiantes, pero son los que más te van a ayudar. Una investigación, para llamarse investigación, tiene que tener variados. Tiene que tener hipótesis. Tiene que tener un objetivo, o sea, tu meta. Y tiene que tener otro marco teórico. ¿Qué es eso? ¿Eso es teoría? Si tu trabajo no tiene esa teoría, no se puede llamar investigación, porque la investigación parte del método científico. ¿Y cuál es el método científico? En el colegio nos enseñaron, María, observar, comparar, recopilar, deducir, etc. La hipótesis, sacar conclusiones. Eso es lo que te va a evitar que venga una persona y te diga, pucha, los andinos, no sé, pues, les encantaba fumar cigarrillos. Puede ser cierto. ¿Cómo tú te das cuenta que hace cientos de años los andinos, es un ejemplo tonto, ¿cómo tú te das cuenta que hace cientos de años los andinos no fumaban? Por eso es lo así. Puedes creerle, puedes no creerle, puedes hacer caso a tu papá, tu mamá, tu tía, tu tío, tus amigos, o a los medios de comunicación. Pero si tú sigues un método científico de investigación, ahí llegas a la respuesta. ¿Bien? Entonces, sí. ¿Qué son las variables? Las variables son estas cosas que tú vas a investigar. Nuestras variables son cine peruano, cultura prehispánica. Y ahí, no sé quién me hizo la pregunta, ¿por qué muchica? Y es que nuestra tesis habla sobre la cultura prehispánica, no habla sobre la cultura muchica. Y lo que pasó fue la variable ascendente, la espiral ascendente. Empezamos a investigar culturas prehispánicas y nos arrumbamos. No tienen la menor, en categoría de hablar malas palabras, ¿no? No tienen la más mínima idea de cuánta información existe. Ya nosotros podemos hablar de mitología andina ahorita, tan igual que la griega la nórdica, pero está dispersada. Pero es tanta información que es demasiado fumadora. Es como, no sé cómo te sientes tú, pero yo me siento que una planadora del tamaño de un pirosaurio viene y me destruye. O sea, es demasiado. Entonces, nos enfocamos solamente en cultura muchica. Y la misma cultura muchica tiene tanta información como la inca. O sea, tiene demasiada información. Es mucho. Yo veo la muchica y veo nuevamente la planadora, el tamaño de un dinosaurio que me lleva de encuentro. Es demasiado. Incluso a veces se cruza, ¿no? Por decir, hay un dios, ese dios Kham, que se ve tanto en la cultura de Paraja, pero después investigando se da cuenta que de repente también lo nombran en otra cultura y tiene diferente ascendencia y tiene un diferente papel dentro de esa cultura. Y es como que a veces, no sé si se prestan los dioses, pero, o le dan el mismo nombre, no sé. Pero eso, eso, digamos que es lo importante de hacer esa investigación que dice Jalil, porque de repente uno se basa en... Justo ahora último que vimos una exposición y el expositor había publicado un libro incluso y él más se basaba por la documentación que él mismo había estado recopilando, folletos de museos, etcétera, etcétera. Pero de repente uno le pregunta ¿por qué pasa...? ¿Por qué hay una imagen donde hay unas peleas o si hay esas peleas había muertes o de repente no... ¿Cuál era el papel de las mujeres? Y a veces, cuando no tienes información de primera mano, o cuando te vas a estar vas a hacer folletos, no tienes alguna información muy aproximada. O sea, tú puedes decir, hay a la mujer donde de repente era nada más, no usaban para trabajar el campo. Pero de repente tú vas al pueblo, ¿cómo se llama el pueblo este de la mochita? Morrope. Morrope, que vamos a viajar dentro de dos semanas al Morrope, sí o sí. Claro, de repente uno va a ese pueblo y los pobladores te cuentan otra cosa, ¿no? Porque ellos tienen información básicamente de primera mano, ¿no? y te pueden contar otra cosa completamente diferente. Por eso la importancia de lo que dice Jalil, de ir al lugar, investigar, y no quedarse en los libros o los que se encuentran en Internet. Lo que dice Jalil es cierto, la información de primera mano es la más valiosa de todas. Internet es la información de última mano. Es lo último. Lo último que ya... O sea, el Internet simplemente es para ver, ah, ya, esto es así, ahora voy a investigar. Claro, o lo primero, ¿no? De repente lo que dice se me va más a la mano y a partir de eso ya... ¿Hay algo de experiencias? Experiencias, profesor. Si se puede, si existe, si logras, acá no conocemos a un pueblo mochica, excepto el de Morrope. Y después de dos años y medio de día que han pasado, hace tres semanas nos hemos, hemos encontrado esta hermosa noticia que hay un pueblo que probablemente se han descendido de mochicas. Hace tres semanas. Llevamos dos años y medio de investigación y nunca encontramos esa información. Hace tres semanas. O sea, se dan cuenta. Uno, no, es demasiado. Uno nunca termina de investigar. Vamos a terminar esta afirmación y vamos a seguir encontrando cosas. Eso es lo que pasa. Y si pasa eso, entonces está bien tu camino. Estás investigando bien. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tienes? Mira, ahorita nos estamos centrando en cultura, pero también nos hemos tirado esa producción. Claro, todavía no vamos a hablar de eso. Yo justamente tengo una pregunta de producción. En el caso de toda esa ambientación, solamente la ambientación, ¿cuánto se han demorado? Aproximadamente. Lo que pasa es que hemos trabajado, o sea, cada uno se dedica a otras cosas que lo cada semana entonces nos juntamos los fines de semana para ir haciendo. ¿Tienes un vasito por ahí? ¿Tienes un vasito? ¿Tienes un vasito? ¿Tienes un vasito? ¿Tienes un vasito? , para ir lettuce se